Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gran Depodados, estoy aquí otra vez en el canal y bueno, quería hablaros un poco hace bastante que no hago ningún vídeo como podéis haber notado seguramente hice un par de vídeos sobre la Madrigans Week pero ya está, o sea, realmente desde septiembre no he subido ningún vídeo y esto se debe a que, bueno, pues como todos sabéis, los que me seguís por Twitter y tal a los estudios, porque no paro así que, bueno, este es un vídeo, ¿no? para deciros que voy a estar de parón hasta junio porque estoy preparando una cosa muy chula en YouTube aparte de que tengo muchísimas ganas, ¿no? de volver esta es la sorpresa, ¿no? que os tenía guardada, os lo voy a decir la sorpresa es que el canal de Grandemodos va a quedar para Minecraft lo voy a centrar solo en Minecraft porque ya tengo hecho un nuevo skin tengo hecho un nuevo diseño del canal un nuevo logotipo y tengo echado la introducción y estoy intentando hacer la autotroducción, que sería el vídeo este cortito, ¿no? que ya salía de los vídeos y estoy con unas ganas que no puedo con ellas ya de empezar con todo esto deciros también a todos que me he abierto un canal nuevo sí, Demo, ¿por qué te haces canales y luego realmente no los vas a usar? es un poco... no, 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 chico, no esta vez es para... es... va en serio se llama Miguel Creation y es un vídeo... o sea, es un vídeo es un canal al que voy a dedicar solo ya que el de Grandemodos se va a quedar solo de Minecraft el de Miguel Creation va a ser solo de cosas de cámara, ¿no? o sea, sí vlogs voy a subir ahí todos mis vlogs y voy a hacer cosas guays que tengo pensadas vale, sale vídeo ¿qué te ha dado? no lo sabía me quitaría de la cámara pero si no se desenfoca y... creo que es algo como... hecha para arriba, no sé esto es un poco raro bueno, pues eso voy a dejar el canal de Grandemodos para Minecraft y el canal de Miguel Creation va a ser de vlogs y de unas cosas guays que tengo preparadas ya cosas nuevas, ¿no? que quiero hacer, que creo que todavía no he visto no en la comunidad española sino ni en la inglesa, nada esto va a ser en junio cuando acabe selectividad o sea, ahora mismo estoy haciendo segundo de bachillerato, ¿vale? y en cuanto acabe selectividad ya me pondré con todo esto tengo hechos el diseño de canal el logotipo y todo eso de ambos canales el de Miguel Creation ya está puesto porque no tengo ningún vídeo y 12 suscriptores, creo o sea que... bueno, lo tenéis en la descripción vale, podéis suscribiros ese va a ser definitivo o sea, sí o sí porque, no sé, creo que me molaría más, ¿no? que la gente me siguiera por los vlogs que por los videojuegos porque los videojuegos están muy bien pero realmente un vlog demuestra realmente la personalidad de una persona, ¿no? y yo creo que es como más lo que si vas a seguir a alguien le sigues realmente por los vlogs porque si sigues a alguien por los videojuegos es... sigues como hace él que sea ese videojuego, ¿no? pero no sigues a esa persona por cómo es realmente, ¿no? yo creo... creo que... va a ser muy guay ese canal o sea, que estoy muy emocionado con ello como veis, tengo aquí la habitación un poco desordenada ya ha entrado mi madre antes por ello es que mañana mismo me voy a Viena a pasar las navidades y año nuevo pues lo pasaré aquí en Madrid y todo esto así que, nada ya de paso deseos a todos Feliz Navidad y Prospero año 2015 que va a ser un año bastante guapo ya lo veréis y nada, chicos eso, que estoy con muchísimas ganas de volver a poder poner vídeos para todos vosotros y, joe y dejar ya bachillerato porque estoy un poco harta, ¿no? de que tener que estudiar y, o sea no de tener que estudiar sino de que estudiar lo que no me gusta, ¿no? realmente porque, por ejemplo física no me llama mucho y matemáticas bueno, matemáticas sí cuando salen, ¿no? las matemáticas yo creo que eso es un poco a todo el mundo, ¿no? a todo el mundo le gustan las matemáticas cuando le salen creo que no me dejo nada de lo que os quería decir nuevo así que ya simplemente daros muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí desde aquel 19 de marzo de 2010 que abrí el canal y espero que a partir de ahora todo os guste un montón mucho más muchísimo más ¡ah! va a molar hay deciros también que estoy pensando en bueno, esto no sé si hacerlo o no en borrar los vídeos no borrarlos, ¿vale? pero privatizar los vídeos del canal mío el de Grandemodos donde estáis viendo este vídeo porque aparte de porque lo quiero dejar para Minecraft porque creo que ha habido un cambio ¿no? en mí desde que era un niño ¿no? porque empecé con 14 años desde cambio de voz hasta cambio de personalidad de ser fanboy ¿sabes? a como soy ahora que yo creo que es como que conozco así a mucha gente y no sé me parece que he cambiado bastante y también creo que hay muchísimos vídeos que son de relleno ¿no? por ejemplo uno que subí hace poco del iPhone gratis en Apple y todo eso son vídeos de relleno y no sé chicos decidmelo abajo en los comentarios me gustaría muchísimo que lo dijerais sé que estoy pidiendo mucho oro para subir un vídeo después de hace tres meses pero me gustaría mucho y os lo agradecería de verdad y bueno eso ha sido todo chicos por este vídeo dame muchísima muchísima suerte muchísimo ánimo porque no lo voy a necesitar para salir ya de bachillerato a probar todo sacar la media que necesito meterme a estudiar comunicación audiovisual a ver si puedo en la Complutense porque me pilla al lado de casa y si no donde sea porque me da igual porque yo lo que quiero es estudiar lo que quiero ¿no? y así mismo os doy muchísimo ánimo a todos vosotros los que estéis viendo este vídeo y que lo podéis hacer todo lo que os planteéis en la vida y todo lo que queráis hacer todo se puede hacer pues oye es eso es coger un momento de locura y decir venga voy a hacerlo y ponerse a tope y hacerlo y yo lo que estoy haciendo ahora mismo chicos por eso no no estoy ahora mismo subiendo vídeos porque creo que no tengo tiempo y me gustaría poder aprovechar a tope ahora para poder tiempo para poder tener tiempo después no sé ni hablar sigo con el mismo tema de no sé hablar ahora soy listo y bueno deciros que hasta me he hecho un cuadernito con ideas porque siempre que llega el verano es como que hace calor y no se te ocurre hacer nada y me he hecho un cuadernito con ideas que estoy teniendo y voy reglinándolo y para porque como voy a volver en junio porque junio ya será selectividad para tener mazo de ideas apuntadas y aunque no se me ocurra nada acordarme y poder haceros todo esto que tengo preparado o sea ya hay bastante escrito y quedan millones de hojas por escribir tengo ganas tío y bueno chicos que si no el vídeo se me hace muy largo suscribiros al canal de Miguel Creation porque va a ser muy muy guay y nada muchas gracias por todo soy GrandeModos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chicos chao shhh